¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo tutorial con esta paleta de Olivia. Y pues este, al final del video les voy a sortear una de estas paletas, así que quédense conmigo para ver este tutorial. Y pues estos son los colores que traen con la paleta de Olivia. Estos son los colores que traen con esta paleta y pues si ven como ven, hay unos colores que vienen casi repetidos. Por ejemplo este verde, este verde y este verde, casi la misma, es el mismo color. Y pues si, este, vamos a empezar con este, un tutorial con esta paleta. Yo ya he usado esta paleta, como ven ya hice ya, pues ya, seguro que lo usé, ¿verdad? Este, vamos a, vamos a empezar, ya saben ya, ya pues ya me hice mi ceja, ya puse el cortor para poder aplicar la sombra y todo. Pues este, lo voy a sellar con este blanquito que está aquí, la que está a la mera orilla. Ya saben como me lo aplico a toquecitos y pues, lo voy a sellar así a toquecitos, a toquecitos y ya para después, este, el color, el, la sombra que va a ser, la sombra de transición, este, se difumine muy bien. Por eso les digo que es muy importante sellar el, el corrector o la base, el que, el base de sombra que pongan. Es muy importante, así que yo lo estoy sellando muy bien. Vamos a hacer lo mismo, lo mismo al otro lado. Es importante sellarlo muy bien. A mí me gusta sellarlo a toquecito, a toquecito, para que no, este, no se quite todo el corrector y así podamos difuminar bien, muy bien, este, el color de transición. Es importante este paso y sí, siempre hay que hacerlo porque pues, para que se pueda mirar bien el maquillaje, siempre hay que hacerlo. Y yo les voy a hablar un poquito de los, este, los colores que voy utilizando. Hay colores que son, este, polvosos y otros que no son. También depende mucho de la brocha que use. Ahora voy a agarrar este color de aquí. ¿Ven? Este es como un cafecito más oscuro. Este que está aquí, este cafecito. Este, voy a agarrar ese cafecito, lo voy a usar como un color de transición. Lo voy a aplicar de mi pliegue para arriba, besando la orilla. Es importante difuminarlo, de poquito a poquito, pues para que nos vaya quedando bonito, ¿verdad? Toma un poco de tiempo, pero pues, es mejor tomar el tiempo para que quede bonito. Y así hay que difuminarlo, difuminarlo muy, muy bien. Acuerden que lo, siempre lo tienen que aplicar en la pliegue para arriba. Yo siempre lo difumino en modo circular. O lo pueden hacer como, yendo, así. Lo pueden hacer así, o lo pueden hacer en modo circular. Como a ustedes les funcione, o como se les haga más fácil. Vamos a hacer lo mismo. Hay que difuminarlo muy, muy bien. Vamos a agarrar un poquito más de producto. Vamos a difuminarlo, difuminarlo, y difuminarlo. Para difuminarlo hay que tener paciencia, y pues poquito, poco a poco, este, uno va aprendiendo. Para todo toma tiempo, pero hay que tener paciencia. Y pues sí, si siguen practicando, pues este, ya poco a poquito les va a quedar. Bueno, así lo voy a dejar. Así lo voy a dejar, vamos a seguir con el otro lado también. Siempre hay que empezar de la orilla. Hay que difuminarlo de la orilla, y jalando el producto hacia el centro. Es importante difuminarlo, y de poquito a poquito, jalando el producto hacia el centro. Hasta que los dos lados queden parejos. Se difumina muy bien si agarran un broche así, con la punta abierta. Con eso se difumina muy bien. Como les digo, al final del video les voy a sortear una de estas paletas de Olivia. Así que, este, así que quédense para que vean cómo se los pueden ganar. Y también abajo les voy a dejar el link de mi Facebook y de mi Instagram para que me sigan. Esta sombra me gusta porque no es tan polvosa y no cae, no tiene caída abajo. Pero no todos los, esto, las sombras son así. Hay unos que son muy polvosas y otros que no. Así que, depende también la brocha que use. Este, voy a utilizar uno de estos verdes, miren, como ven hay uno, dos, tres verdes. Ustedes pueden escoger cualquiera. Y pues sí voy a utilizar esta que está aquí a la orilla, de este lado. De este lado voy a utilizar esta gargacita. De este color lo voy a aplicar de abajo. Vamos a aplicarlo de poquito a poquito. Y jalando el producto hacia el centro. Hay que difuminarlo cuando lo vamos jalando también. Hacia el centro. Hay que difuminarlo muy, muy bien. Ya que hay tres verdes, ustedes pueden usarlo, una de las tres. Me gusta este verde, no, tampoco tiene caída. Es importante difuminarlo muy, muy bien. Para que quede bonito. Lo voy a dejar así y vamos a ir al otro lado. Hay que hacer lo mismo al otro lado. Siempre hay que aplicar el producto desde la orilla y difuminándolo, pero vamos jalándolo para el centro. A la misma vez que lo van jalando, hay que difuminarlo. Para que no quede feo. Para el otro video, mi próximo video va a ser uno de glitter, así que no se lo pierdan. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, lo voy a dejar así y voy a cambiar de otra brocha. Voy a agarrar esta brocha y también voy a agarrar un poquito de corrector. Esta. Voy a hacer un cut crease. No, a la mitad de mis ojos nada más. Voy empezando de aquí, del lagrimar. Voy a aplicando el producto de poquito a poquito. Voy a cortar la brocha. Voy a hacer un cut crease. Lo que estoy haciendo es que de esto te lo powiedziałe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo voy a aplicar de poquito a poquito. Es un color muy bonito. Se me hizo muy bonito ese color. Voy aplicándolo de poquito a poquito. Como les digo, hay que aplicarlo de poquito a poquito. Lo voy a dejar así y voy a usar el mismo en el otro ojo. ¡Gracias! Este colorcito, este color es como un color amarillo oro. Se aplica muy bien. Se aplica muy bien y no tiene nada de caída. No tiene nada de caída. Me gusta mucho este color. Y yo sí les recomiendo esta paleta de Olivia. Sí les recomiendo porque tiene unos colores muy bonitos. Y no tiene nada de caída esta paleta. Bueno, lo voy a dejar así y vamos a cambiar la brocha. Con esta brocha voy a agregar un poquito de este cafecito que está aquí en el medio. Lo voy a agregar aquí a la orilla de mis ojos. Voy a aplicar muy poquito. Voy a agregar lo mismo al otro lado. Bueno, voy a dejar esta brocha. Voy a agregar con la brocha anterior. Voy a agregar con esta brocha. Y los voy a difuminar todo, todo bien. Voy a difuminar los colores. Todo, todo voy a difuminar muy bien. Para que todo quede en parejo. Muy bien, lo voy a dejar así. Voy a agarrar esta brochita de aquí. Y también voy a agarrar este color. Este rojito que está aquí. Voy a agarrar muy poquito. Estas sombras sí tienen muy buena pigmentación. Yo sí los recomiendo. Si lo quieren comprar, yo sí los recomiendo. Este color lo voy a aplicar aquí abajito. En mis pestañas inferior. Voy a aplicar de poquito a poquito también. Hay que aplicarlo de poquito a poquito también. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Y voy a agarrar un poquito de este café. El que les había dicho. Este cafecito. Voy a agarrar un poquito nada más. Lo voy a oscurecer. De nomás la sobrilla. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Bueno, así lo voy a agarrar. Y este, voy a hacer mi delineador. Voy a aplicar mi pestaña y ya voy a hacer el resto de mi maquillaje. Y ahorita vuelvo. Hola, ya estoy de regreso. Este es el resultado de este maquillaje que hice hoy. Y pues sí, así me quedó. Espero que les guste. Y si es así, no se los olvide suscribirse. También vamos a hablar de cómo se pueden ganar esta paleta de Olivia. Para que se la ganen, tienen que estar suscritos. O los que todavía no, suscríbanse. Para que también se puedan llevar esta paleta de Olivia. Y compartan el video. Y comenten acá abajo también que otros videos les gustaría que yo hiciera. Y pues lo voy a hacer. Para eso estoy acá. Y ustedes me dicen que les gustaría que hiciera. Yo con mucho gusto lo hago. Y desde el comentario voy a escoger una ganadora. Para esta paleta de Olivia. Y pues esto fue todo el día de hoy. Espero que les guste. Y si es así. Y pues sí, nos vemos en un próximo video. Y pues bye.